Cuidado, yo les aclaro antes de nada que el fútbol es un deporte que no me gusta, pero aunque no te guste te enteras de lo que pasa, porque no paran en todo el día con el puto fútbol, oye. Joder, pero ¿qué le han visto a eso? Después dicen que si la heroína y la cocaína, si eso es mil veces peor, coño, que va al cerebro y te lo seca de por vida, además no te enteras. Yo digo, no es normal a mí que no me jodan que 22 tíos como 22 torres, los futbolistas, que tendrían que estar estudiando la mayoría de ellos, que son una pandilla de palurdos agresivos, han visto cómo hablan y encima los sacan opinando en la tele, que solo ven los niños y se quedan cruzados de por vida. ¿Qué? ¿Cómo ves el país? ¡Hombre! ¡Va hasta esta, arriba! ¡Que me te confía! ¡Esta está la tabla! ¡Ganá la copa! ¡Ganá la liga! ¿Cuántos son dos y dos? ¡Qué fuerte! ¿Cuántos son dos y dos? ¡Hombre! ¡Va hasta esta, arriba! ¡Que me te confía! ¡Esta está la tabla! ¡Ganá la copa! ¡Ganá la liga! Yo tengo un hijo así, me corto la polla, que lo corro a pollazos, que lo meto en los jesuitas para que le den por el culo el resto de su vida. Pues 22 burros así, además inflaos de dinero, que es lo peor en la vida, darle dinero a un cateto, que enseguida sale el facha. Aclaro, no todos ellos, por supuesto. Pues 22 burros así, y otro que va de pitorreo, ese ni habla, ese... No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, hostia. Ya pondré yo las mías, hostia, total, para lo que las uso. Y yo digo, ¿qué hay en esa pelota? ¡Droga! Lo leí en la prensa, el fútbol es una droga. Digo, ¡ah! ¿Dónde está? En la pelota. Le mandé una carta a Garazón, mi querido juez, le comunico que la droga está en la pelota. Yo tengo un vecino que es soci del Barça, que va drogado todo el día, nene. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Se cree que juega. Es soci, es soci. Presume de soci como si fuera premio Nobel. ¡Soc, soci! Digo, ¡públicalo! Pues se cree que juega, nene. Fíjate que colocó en lleva todo el día. El otro día me dice, enguañad, como si lo hubiera jugado. Con el nervio que tiene. Y grita que parece que juegue él. ¡Aaah! A mí me hablaba de un presidente que tuvo el Barça hace poco. No, Melchor. Gaspar, Gaspar. Me hablaba y yo lo vi en la televisión. Digo, coño, ¿pero de dónde han sacado él? ¿De qué parque zoológico han comprado ese día? ¿Qué miedo daba aquello, nene? Aquel tío le ponías una capa y te cagabas de miedo. ¡Aaah! ¡Aaah! Si dormía colgado en la grava. Se colgaba porque duerme en cabeza abajo lo de su especie. Iban los futbolistas cagados. Iban todos con una cabeza de ajo en el bolsillo. ¿Tú sabes lo que es tener un bicho así? ¡Aaah! Claro, los chavales se cagaban de miedo. Iban a chutar. El ajo le pegaban los huevos y le quitaba la pelota. El del Novelda. Un día llegué yo a casa. No se lo van a creer ustedes. Llego a casa. Claro, al ser soltero pongo la tele. Para estar con gente. Coño, y enfocan el camp del Barça. Había todo aquello lleno de gente. Y digo, hola. Y todo el mundo puesto en pie con el pañuelo. Mira qué detalle la gente saludándome. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, seguín, seguín. Entonces la cámara sigue así. Y enfocan a la jaula, o como le llamen, o el palco. Donde estaba el pájaro. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú no veas qué bichos había allí. Había cocodrilos, hipopótamos, luciérnagas. Bueno, un miedo. Mirabas aquel palco y ¡Ja, ja, ja! Pero todos los otros bichos estaban para atrás. Y ese estaba en primera línea. Se acercaba alguno y decía... ¿Sabes por qué? Porque quería coger carrerilla para coger, para volar. Porque necesitan como los aviones, pista. Claro, y la gente hacía así con el pañuelo para que no se les tirara el cuello. A mí me gustaba más el presidente anterior, un intelectual que tenían. Un hombre muy cotizado en todas las universidades del mundo. Un hombre muy bueno. Hacía casas para todo el mundo. Hablaba con la palabra densa, ¿no? Y vi un sustantivo bien remarcado. Al chachi, al chachi, al chachi. Uy, perdón. ¿Os he dado? Hostia, perdón. Me ha salido un chorro. Claro, al ser soltero, como solo saco por arriba. Hostia. ¡Qué corte me ha dado! En fin, señoras y señores, que gane el mejor. A mí me la suda y me la refoya. Gane, no pierdan. También les puedo asegurar, mi querido público, que no estarán ni el rey, ni la reina, ni los príncipes, ni las princesas. Tenemos a la familia real estresadísima, pobrecitos míos. Ustedes saben lo que trabajan esa gente. ¡Oh, oh, oh! No paran de currar. Yo soy asustado cada día en la prensa. Esquía aquí, navega allá. Y el rey con ese color moreno, fruto de las olas, picando carreteras. ¿Tú sabes lo que es esa vida en el palacio? ¿Tú sabes lo que es ir en el yate? ¿Aquella brisa del mar que te va dándote escama a la piel y aguita cáncer y te mueres? ¿O bajar esquiando una loma? ¿Tú sabes lo que castiga el esqueleto eso? Porque el esqueleto está hecho para este movimiento, ¿no? Claro, tú lo mueves así, así, él piensa que está follándome allí, que está follándome. No encuentra falca a su tope si se vuelve espongiforme. ¡Uy, los reyes de las España inmortales, Dios mío! ¡Hola! ¡Venga, trabaja aquí! ¡Oh, lo trabajará yo! Además, si tú estás con el rey cuando te despides de él, ¿qué coño le dices? Bueno, majestad, que le vaya bien. Si mejor no le puede ir, no mejor. Igual se cabrea. ¿Dónde coño habrá metido la lengua este tío? Es borbón agujero que me la mete. Eso lo contaba mi abuelo. Mi abuelo no podía ver a esto, era republicano. Pero claro, él no valoraba objetivamente como perdió la guerra. Él decía que el rey habla así, que entonces el rey era príncipe, que hablaba así cuando vivía mi abuelo, ¿no? Que hablaba así, dice, porque la gente cuando hablamos las palabras ya están preparadas en el cerebro para salir. Están todas concentradas ahí. Y bueno, ¿qué? ¿Hablamos ya o qué? Sujeto, bueno, coño, poneros en fila, joder. ¿Dónde está la adverbia? Aquí dándole por culo al verbo. Subordinadlo, yo soy la esclava de todo el mundo. Entonces a una orden del cerebro se baja una compuerta que hay, las palabras se deslizan por un tobogán interior, salen por la boca y dicen. Pues se ve que al rey en la bajada se le escapan por la oreja. Claro, la boca no recibe nada, que ve que... En fin, señoras y señores, por mí, por mí que reinen lo que quieran, total, la monarquía la pagan ellos, es un capricho familiar, pues oye. No, no, tienen un crédito de la caixa.